¿Qué tal? En este video les voy a mostrar rápidamente cómo es la variación del sonido entre el agua y la cerveza para que vean que tiene un cambio muy radical como vemos aquí tenemos agua este ya está un poco congelado pero eso no varía o sea, es ajeno a van a notar que tiene diferente sonido cada una el agua es un sonido muy diferente al de la cerveza aunque digan es líquido, se los juro tiene un sonido muy diferente metemos los dedos y hacemos el movimiento alrededor del vaso para hacer el sonido escuchan, es muy tenue el sonido ahora con esta mano metemos la mano y eso es muy tenue el sonido muy diferente al de la cerveza